Hola a todos, yo soy Mel Paraguaya en Corea del Sur Bueno, hoy voy a hacer mi video acompañado de este príncipe hermoso de mi príncipe más chiquitito, Sebin Bueno, hoy les quiero hablar de un tema muy solicitado me han pedido bastante ya hace tiempo y es cómo aprendí coreano, cómo aprendí hangul y también cuánto me costó aprender Bueno, para las personas que ya han visto mis videos desde antes seguramente ya vieron mi video de cómo conquisté a mi opa ¿No? Entonces ahí yo más o menos contaba que yo llegué a Corea del Sur prácticamente sin saber absolutamente nada de la cultura de Corea sin saber absolutamente nada de la cultura de Corea, mucho menos sin saber el idioma Bueno, y entonces vine así a Corea del Sur sin saber absolutamente nada yo no conocía nada de Corea del Sur, no conocía el K-pop, no conocía los dramas, no conocía nada Ay, mira que está seco Entonces, obviamente era muy muy difícil para mí la vida aquí en Corea mucho más estando lejos de mi familia fue difícil al principio pero yo me conformaba con entenderle a mi esposo, ¿no? Mi esposo y yo nos comunicábamos en portugués y en algunas palabras en inglés Yo tampoco hablo bastante inglés y mi esposo tampoco pero nos conocíamos algunas palabras, algunas frases entonces las utilizábamos así nos manejábamos con esos dos idiomas Con el tiempo, mi esposo fue aprendiendo algunas que otras palabras en español y así Bueno, al principio lo que yo sabía era Añóaseo, magnazo, pangáboeo Peapayo Peapayo Y... Ah, por cierto, también sabía Y eso era lo único que yo sabía No sabía absolutamente más nada Y yo me manejaba bastante bien porque en casa nomás estaba, ¿entienden? O sea, yo no salía afuera, no tenía amigos así que no me preocupaba bastante el idioma No me parecía algo que fuera a interrumpir mi noviazgo en aquel tiempo porque todavía no estábamos casados con mi esposo Bueno, los primeros días fue así bastante normal Fue muy muy feliz, o sea, momentos felices con mi esposo Salíamos, comíamos y nos divertíamos bastante los primeros días Pero después ya empezó mi esposo Ya tenía que trabajar Entonces yo sabía que yo me iba a tener que quedar sola en la casa Y de vez en cuando con mi suegra Al principio, como les digo, yo andaba muy despreocupada Me encerraba en mi habitación y es lo que yo hacía todos los días Me encerraba ahí y no salía Pero había días que mi suegra llegaba Y era prácticamente para mí una pesadilla Porque me hablaba Las coreanas son de hablar bastante, demasiado Entonces ella me hablaba y me desesperaba demasiado Porque yo no la entendía Y me ponía muy nerviosa Porque, como les digo Mi suegra era de las personas que llegaba Y ni siquiera tocaba la puerta para entrar a tu habitación Ella entraba y me comenzaba a hablar Y no le entendía absolutamente nada Y ella tampoco a mí nada Yo le decía no, 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 no Y nada más Y entendía, no Pero era lo único que yo le decía Ella siempre venía y me invitaba a salir Me invitaba a comer y cosas así En aquel tiempo yo no le entendía Y me era bastante, bastante difícil, ¿no? Entonces yo siempre estaba ahí en mi habitación Después, el primer mes Fue así, o sea, totalmente así No sabía absolutamente nada Me comunicaba con mi esposo nada más Le llamaba a él para preguntarle Qué me decía su mamá y cosas así Pero obviamente no iba a poder llamarle Todo el tiempo a mi esposo en su trabajo, ¿no? Entonces decidí que iba a entrar a un instituto Para extranjeras, o sea, para esposas extranjeras Donde enseñan coreano Bueno, me decidí Y le dije a mi suegra que sí quería ir al O sea, le dije a mi esposo Y mi esposo le dijo a mi suegra Y entonces fui al curso El primer mes Fue horrible O sea, era prácticamente Yo me iba al pedo Porque no sabía nada No entendía nada Porque las clases eran totalmente en coreano Entonces Era, ¿para qué entonces voy a irme a este instituto? Si me van a enseñar un idioma que yo ni siquiera sé Entonces, ¿cómo voy a entender yo, no? Y era prácticamente que yo me encerraba en mi mundo No quería aprender No quería hacer nada Y Entonces Empecé a faltar y cosas así Mi Recuerdo que mis padres me preguntaban Siempre, siempre me preguntaban ¿Cómo voy con el idioma? Yo les decía Bien, bien, bien Así y todo Entonces Eso fue lo que más me animó a mí Para que yo quiera aprender, ¿no? El que mis padres me dijeran, ¿no? Entonces yo dije No, yo tengo que aprender Yo no puedo seguir así Tengo que empezar a relacionarme con las personas A ya no tener miedo a equivocarme Porque recuerdo que yo tenía bastante miedo a equivocarme Y que me corrigieran Eso era para mí horrible O sea, yo decía una palabra y me lo corrigían Entonces yo, para mí, era feo eso O sea, yo no quería que nadie me corrigiera Entonces yo siempre me encerraba en mi mundo Luego dije, basta, ya no Comencé a averiguar la escritura en internet Comencé a mirar En YouTube, así cosas Sobre el coreano Sobre el idioma Entonces fue ahí que aprendí la escritura Que era ya un paso más Entienden O sea, que ya era un paso adelante Entonces aprendí la escritura Sola Y luego Comencé a hacer Pequeñas Pegatinas O sea, empecé a pegar en toda la casa Pegué en la puerta Pegué en la mesa En la silla En el vaso de agua En la computadora En la ventana Todo así Entonces ya cuando mi suegra me decía Por ejemplo Si podía abrir la ventana Yo ya entendía ¿No? O si no Me decía También recuerdo que anotaba en un papel Como era para Para comer y todo eso Y cuando ella me decía Panmoksa Yo ya entendía Y así entonces Ahí fue que yo me decidí Pero era prácticamente lo básico Nada más ¿Entienden? Me faltaba más Necesitaba más Y unos meses después de llegar a Corea del Sur Mi esposo tuvo que viajar a China Para mí fue una pesadilla esa vez también Hablamos bastante La verdad Él me venía diciendo ya hace meses Que había oportunidad de que él viajara a China A trabajar obviamente Y bueno Yo acepté Porque era obviamente Yo sabía el trabajo de mi esposo ¿No? Acepté Me quedé con mi suegra Ya sabía más o menos Lo básico Ya entendía Cuando ella me decía ¿Quieres ir a comer? ¿Quieres hacer esto? Ya entendía Entonces Mi esposo se fue En ese tiempo En ese tiempo yo recuerdo Que practicaba yo sola Pero me era muy difícil Yo me deprimí bastante Ese tiempo Porque mi esposo no estaba Era que Un mes entero Yo me pasé llorando En serio Me pasé llorando Lejos de mi familia Lejos de mi esposo Además en China Era que O sea El internet es diferente A Corea del Sur Y prácticamente Uno no se puede comunicar Con nadie que esté en China Entonces Era más difícil Como saben Ahí está más controlado Y todo eso El internet Y fue difícil Muy muy difícil Recuerdo que en esa época Entonces yo comencé a hablar Con gente de Paraguay Hablaba más Comenzaba a hablar mucho más En español otra vez Que Buscarme amigos coreanos ¿No? Entonces Hablaba con ellos Eran gente que les gustaba El K-pop Ahí yo comencé a conocer Lo que era el K-pop Ahí yo conocí a mi amigo Michael Y gracias a él Y a que él era muy fanático De Corea Conocí a un amigo Que vive aquí En Daegu O sea Un coreano Que habla español Era prácticamente Wow Yo me quedé muy muy feliz De saber que existía Una persona en Daegu En la ciudad de Daegu Que hablaba español Él tenía su página En el Facebook Y su Hacía videos Y todo eso Recuerdo que Me animé Entonces le escribí Un mensaje Yo había hablado Con mi esposo De que había un chico Que hablaba español Y me dijo Él escribile Y preguntarle Si no pueden estudiar juntos Entonces Yo solamente le dije Hola Yo soy Mel Yo vivo en Daegu Le pregunté Si él vivía en Daegu Y me dijo Lo primero que me dijo Él En serio Estudiamos Nos vemos mañana Y yo me quedé Muy muy sorprendida Desde esa vez Nosotros nos hicimos Bastante amigos Él es Opa coreano En su Facebook Y recuerdo que Entonces Ahí empezamos A estudiar coreano Y él español Conmigo Y Me ayudó bastante La verdad que me ayudó Bastante Mucho Mucho Cosas que yo Jamás iba a aprender Yo sola Él me enseñó Entonces Ahí yo Puse en práctica Mi coreano También Siempre me costó Había algo Que a mí me costaba Que era El que Me corrigieran Era horrible Para mí Pero Luego empecé a perder El miedo ¿No? Entonces Eso es lo que yo Recomendaría A las personas Es perder el miedo A que una persona Nativa al idioma Que quieres aprender Te corrija En vez En vez de Ofenderte O en vez de Ponerte nerviosa O de Decir Basta Ya no quiero Aprender nada Tienes que sentirte ¿Cómo te digo? Bien Porque una persona Tienes que sentirte Privilegiada Porque una persona Nativa Te está enseñando Su idioma Entonces Ahí fue que yo Empecé a aprender Más el idioma Gracias a él Y gracias a que También pedía Dramas Todos los días Empecé a pedir Que me recomendaran Dramas Entonces Ahí en un año Más o menos Ya empezaba A hablar Bastante bien Ya perdí el miedo Ya perdí totalmente El miedo A que me corrijan A equivocarme Y cosas así Y Gracias a eso Yo puedo decir Que hoy en día Hablo coreano Bastante bien Me comunico Muy muy bien Con mi esposo Con mi suegra Ya hablo Bastante bien Con mi bebé Ya puedo llevar A mi hijo Al pediatra Sola Y cosas así Por ejemplo Entonces Ya puedo decir Que hablo muy bien Coreano A pesar de lo difícil Horrible Que fueron Los primeros meses De Vivir aquí Como saben Ya vivo aquí En Corea Hace dos años Y nueve meses Las personas Que no saben Ahora les estoy Contando Entonces ya hablo Bastante bien Coreano Gracias a Dios Gracias a que me puse Las pilas Gracias a que Me puse a estudiar Todos los días A que Hice pegatinas Por toda la casa A ver dramas A perder el miedo Obviamente A que me Corrijan Entonces Les puedo decir Que sí se puede Y más Yo O sea Por mi experiencia ¿No? De ser una persona Que no conocía Absolutamente Nada de la cultura Que no conocía Absolutamente Nada del idioma Les puedo decir Que sí se puede Es fácil Solamente Tienes que tener Fuerza Y Obviamente Muchísimas ganas De aprender Y bueno Eso es todo Por el video De hoy Hablé muchísimo Y otra vez Me di cuenta Que ya Son 10 minutos Y algo De mi video Así que Eso es todo Por el video De hoy No quiero aburrirles Con mi historia Gracias por todo Gracias por verme No olviden darle like Y también compartir Por favor Y suscribirse Chau 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 Mi amor ¿Vos sabés que a mami No le dicen Las personas Que se maquilla mal Pero nadie No entiende Que bueno Quere que mami Se maquille ¿Verdad mi amor? Porque mami Se está maquillando Y ya empieza Contale a la gente Contale a la gente O muy Contale Hola Añón Añón chingoda Añón Algo Algo que mola